Bueno, por su parte, Ana Brenda nos cuenta de sus nuevos planes para conquistar al mundo con sus grandes talentos. Ana Brenda Contreras pronto podría abandonar México para conquistar Hollywood. Yo estuve viviendo aquí un año y medio y yo creo que este año regreso otra vez a vivir, quiero tomar un curso o algo así. Entonces, estoy moviéndome mucho porque me gusta la calidad de vida y porque me gusta esta ciudad, me gusta la gente, me gusta todo. Entonces, me gusta vivir cerca de la playa, en muchos sentidos artísticamente me favorece también. Y hasta ya tiene la lista de las actrices con las que le gustaría trabajar. Me gustaría trabajar con Eva Longoria o con Gina Rodríguez o Salma, como esas mujeres que me parece que están haciendo cosas interesantes. Pero dinos, ¿qué cosas te gustaría hacer diferente a ellas? Nada, más bien aprenderles, tengo mucho que aprenderles, no intento ser diferente a ellas, tampoco una copia. Me refiero a que son mujeres que representan a otras mujeres, que nos representan como latinas, como mexicanas, unas de ellas. Y eso yo creo que mi respeto es para quitarse el sombrero, entonces más bien es aprender lo que se pueda. Para En Vivo, Carlos García.